Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mindalia.com. A ver, identificar por qué no somos felices. En nuestra fecha de nacimiento vamos a encontrar muchísima información y es justamente el tema que Ismael nos presenta en el día de hoy. Él es formador, consultor, comunicador y divulgador del tarot en el campo de la ayuda, de la terapia y la salud. Tiene más de 20 años de experiencia en este ámbito y además es creador y director de su propia escuela de psicotarología. Para muchos de vosotros es un amigo más en vuestra familia, en vuestra casa, en vuestras televisiones y bueno, para otros será la primera vez que compartáis con Ismael. Así que vamos a recibirle nuevamente. Hola, ¿cómo estás? Un placer, Ismael, tenerte aquí de nuevo. Hola, Laura. Saludos a toda la comunidad Mindalia. Pues qué gusto estar aquí formando parte de este nuevo año. Verdad que, como todo año nuevo, pues nos va a invitar a trabajar un poquito más en nosotros mismos. Así que estoy muy feliz de poder estar un año más al lado de la familia Mindalia, al lado de todas las personas que miran mis vídeos, los comparten con tantísimo cariño y respeto. Así que un honor estar aquí al servicio de la vida. Gracias, Ismael. El honor es nuestro de que sigas acompañándonos, de que sigas en este camino en paralelo hacia la misma finalidad, podemos decir, ¿no? Que es el desarrollo personal, el desarrollo de la consciencia. Y en este caso, desde tu punto de vista, que siempre es súper interesante, desde el tarot. ¿Por qué no somos felices, Ismael? Yo te lanzo la pregunta sin anestesia. Muy bien. Pues fíjate, primero de todo, vamos a identificar, justamente en el tarot, cuál es el arcano que nos muestra la felicidad y cuál es el arcano que nos muestra la infelicidad. Porque toda emoción tiene una polaridad. Lanzamos entre polaridades. Por lo tanto, fíjate, nosotros podemos ver en el arcano número 19, el sol, el arcano de la alegría, de la felicidad. Y si te fijas, lo interesante es que los personajes se miran, se están mirando, se están tocando. Hay un contacto entre ellos, interactúan. Ok. Y luego, la otra polaridad de la felicidad, como dije, es la infelicidad, que la miramos en el arcano opuesto del sol, que es el arcano 16, que se conoce como la torre, pero que en realidad lleva el nombre de la casa de Dios, por lo menos dentro del tarot de Marsella. Y algo llamativo de este arcano es que podemos ver que los personajes no se miran, no tienen contacto, ¿sí? Cada uno está en lo suyo, centrado en lo suyo, pero olvidándose de la existencia del otro. Entonces, ¿qué es la felicidad? Primero de todo, tendríamos que preguntarnos qué es la felicidad y tomando como referencia el arcano 19. Bien, en realidad, la felicidad para mí es celebrar tanto mi existencia como también saber celebrar la existencia de los demás. Es decir, a sentir, fíjate, la felicidad es a sentir a que cada uno es como es. Y que gracias a que cada uno es como es, cada uno de nosotros podemos desarrollar un poquito más nuestra conciencia. Y aunque lo olvidemos, de repente tenemos que recordar o tener un poquito más presente en el día a día que en realidad todos estamos colaborando unos con otros de forma más o menos consciente, ¿de acuerdo? Y a veces podemos observar que hay quien te colabora mostrándote tu potencial, tus recursos, tus talentos, tus dones. Y hay a veces quien te colabora para mostrarte tus heridas, tus traumas y ese dolor que está en ti, que todavía no te has atrevido a asomar la mirada hacia él. Por lo tanto, todos estamos al servicio de todos. Todos somos movidos por una fuerza más grande, que la podríamos ver en el arquetipo del sol. Todos somos movidos por esta fuerza creadora al servicio de contagiarnos conciencia. Ahora, eso es, ese es el verdadero sentido de la felicidad, darme cuenta que todos estamos colaborando directa o indirectamente al desarrollo de la conciencia del colectivo. Y eso es un gran motivo para celebrar. Ahora, ¿qué es la infelicidad? Bien, aquí, como dije, los arcanos, el arcano de la casa de Dios, tenemos dos personajes que nos están mirando. Y el nombre de la carta ya lo dice todo, porque la casa de Dios viene a referirse a que muchas veces nos colocamos en el lugar de Dios. ¿Y qué significa colocarse en el lugar de Dios? Por lo menos visto desde una mirada más sistémica, más espiritual. Colocarse en el lugar de Dios significa que desde ahí me creo en el poder, en la potestad de negarle la existencia al otro. ¿Sí? Yo, desde ese lugar, puedo creer que tengo el poder para decir al otro, tú eres de los míos o tú no eres de los míos. ¿Verdad? Entonces, mira, cuando en un sistema, en un sistema familiar, en un árbol genealógico, alguien le dice a otra persona de la familia, tú no, o tú no eres de los nuestros, o tú no perteneces, a partir de ese momento, de esa frase, en realidad, todo el árbol genealógico se debilita al momento, inmediatamente. Es decir, el árbol genealógico entra en depresión y los descendientes van a pagar el precio de esa exclusión. Es decir, la familia pierde salud. Pierde salud física o salud mental. Cuando se excluye a una mujer de la familia, los descendientes pierden salud física, pero si se excluye a un hombre de la familia, entonces los descendientes pierden salud mental. Estos son observaciones, no es una opinión. Se observa en tantísimas lecturas de tarot. Esto es como si tú a un cuerpo le quitas un órgano. Si le quitas un órgano, el cuerpo no va a responder de la misma manera. Pues pasa igual en una familia. En el momento que tú excluyes a alguien del sistema, esa familia se resiente. Porque la salud del sistema es cuando todos se sienten que forman parte de él. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? ¿Qué estamos viendo aquí? Que la verdadera raíz de la infelicidad es una exclusión. Ok, ahora... La felicidad, ¿cuándo emerge? ¿Cuándo brota la felicidad? Pues precisamente cuando todos los miembros de un sistema, en este caso familiar, pero también podría ser una empresa, un círculo social... Bien, cuando todos los que forman parte de un sistema se sienten vistos y reconocidos por su misión dentro del sistema, la felicidad emerge. La felicidad fluye. La felicidad se contagia entre los miembros de ese sistema. Y la felicidad llega, por lo tanto, a los descendientes. Pero claro, llega siempre y cuando estos descendientes agradezcan la misión que tuvo cada miembro del clan. A la vez, tienen que reconocer su propia misión. Yo tengo que reconocer cuál es mi misión dentro de mi familia. Y también, evidentemente, aceptar la misión que tengan los descendientes, los que vienen después de mí. Aunque yo no estoy de acuerdo con el camino que elige un descendiente, por ejemplo, un hijo, un sobrino, un nieto. Pero me di cuenta que tengo que aceptar que cada quien tiene también su misión. Y, por lo tanto, ahí es cuando la alegría verdaderamente coge su mayor fuerza, su mayor impulso. Ok. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto que te explico, te quiero proponer ya de entrada un trabajo, una visualización. ¿De acuerdo? Para que tú esto lo experimentes, lo que te estoy hablando. Quiero que lo experimentes en tu cuerpo, en tus emociones, en tu energía. Así que vamos a ello. Bien. Se trata de lo siguiente. Primero, vamos a invocar a los bisabuelos y a las bisabuelas. Después, a las abuelas y a los abuelos. Y después, a los padres. Y después, invocaremos también a los descendientes, a los que vienen después de mí. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar primero con las bisabuelas y bisabuelos. Ya te adelanto que aquí no es importante si no los conociste, porque generalmente pocas personas conocieron a sus bisabuelas y bisabuelos. Tan solo vas a poner la intención para invocar a sus almas. ¿De acuerdo? Y vamos a trabajar con unas frases sanadoras, unos decretos. Así que, te invito a que cierres los ojos, te pongas cómodo. Estés muy atento a cómo respiras. Y te preparas internamente para invocar a las almas de tus bisabuelas y bisabuelos. En total, son ocho. Imagínate cómo acuden a tu llamado y cómo se van presentando delante de ti. Te los imaginas en forma de presencias, energías, siluetas, colores. Entonces, como lo veas, está bien. Si no ves nada, no importa. Tan solo mantente atento durante este ejercicio. Pon tu intención. Entonces, miras para tus bisabuelas y bisabuelos y les dices una frase de solución. Les dices, gracias por vuestra misión dentro de la familia. Gracias por vuestra misión dentro de la familia. Ok. Y respiras profundo. Estate muy atento a tu cuerpo. Si experimentas en tu cuerpo una sensación agradable, si algo se relaja en tu musculatura, ves observando. Si tu respiración es un poco más profunda ahora, te vas chequeando. En tu cuerpo. Ahora te imaginas cómo se van retirando tus bisabuelas y tus bisabuelos. Y ya te vas preparando para invocar a tus abuelas y abuelos. Te imaginas cómo se presentan frente a ti. Y los miras. Ok. Como es tener presentes a las almas de tus abuelas y abuelos. Y cuando te sientas preparado, le dices la frase de solución. Igual, gracias por vuestra misión dentro de la familia. Y respiras. Y respiras. Y respiras. Ahora, te imaginas cómo se van retirando. Y te preparas. Y te preparas para invocar a las almas de tus padres. Y lo mismo. Los visualizas delante de ti. Y les dices la frase de solución. Gracias por vuestra misión dentro de la familia. Sea cual sea esa misión, yo no opino sobre la misión de mis ancestros porque en el momento que opino, me elevo por encima de los ancestros. No los respeto. Aquí tan solo estamos practicando el asentimiento a esa misión. Sea cual sea. Vale. Te imaginas cómo tus padres se retiran. Y ahora ha llegado tu momento. El momento de conectar con tu misión dentro del sistema. Así que respiras profundo y te dices a ti mismo. Mi misión transforma la historia de mi familia. Mi misión transforma la historia de mi familia. Y lo respiras. Y ahora puedes imaginarte delante de ti, tus hijos. Tal vez sobrinos, nietos. O de repente puedes imaginarte el futuro desplegándose delante de ti. Los que llegan después. Incluso de repente si eres profesor, supongamos, puedes imaginarte a tus alumnos. Visualiza el futuro delante de ti. Y les dices una frase de solución. Les dices, vuestra misión abre caminos nuevos a la familia. Vuestra misión abre caminos nuevos a la familia. Y lo respiras. Y ahora sí, vas viendo cómo se van retirando. Y ahora quédate un momento con lo que estás sintiendo. Porque tal vez lo que sientas ahora se acerca a lo que sería la felicidad plena. Y tal vez la estás sintiendo por primera vez. O tal vez es una vieja conocida para ti, pero hacía tiempo que no la sentías. Entonces quédate ahí un momento dándote este regalo de sentir la felicidad, de reconocer la misión que tiene cada uno de los miembros de tu sistema. Y eso es la felicidad. Ok. Ahora sí. Vamos a ahondar un poco más. Te he puesto en contexto. Y te quiero hablar de que la felicidad no solo está al lado de aquellos que agradecen la misión que tiene cada uno de los miembros de su clan en la historia de la familia, sino que también la felicidad está al lado de aquellos que osan desobedecer con amor a los antepasados. Es decir, necesitamos trabajar la desobediencia con amor. No solo la gratitud, también la desobediencia. Entonces, la gratitud la vemos en el as de oros, que es lo que te acabo de proponer, agradecer. Y ahora te voy a proponer entrar en lo que llamaríamos la energía del acano 15, el diablo. ¿Sí? Que significa la desobediencia con amor. ¿Sí? Ser desobediente. Dicho de otra manera, ser malo. ¿Sí? Malo con amor. Vale. Primero tengo que hablarte de la dimensión de tu niño interior. El niño lo miramos en la carta del mago. Mira, nuestro niño imita el sufrimiento de sus anteriores por lealtad. A esto se le llamaría lealtad. Es decir, por ejemplo, nuestro niño se puede poner al lado de una bisabuela que sufrió la muerte o que perdió el amor de su vida, pues, por ejemplo, en una guerra. Sí, nuestro bisabuelo murió en una guerra. Y entonces esta bisabuela se quedó solida, con un gran dolor. Entonces, tu niño interior, de manera inconsciente, puede imitar el sufrimiento de esta bisabuela. ¿Cómo? Pues, de repente, puedo elegir parejas ausentes emocionalmente. Parejas que se van. Me siento abandonado, abandonada, ¿verdad? Y no me explico por qué. Por qué todas las parejas que yo elijo se van. Bueno, porque me estoy poniendo al lado mi niño interior, mi niña, se pone al lado de esta bisabuela que perdió el amor de su vida. A eso se le llamaría imitar el sufrimiento de tus anteriores. ¿Por qué lo hace esto el niño? Insisto, porque cree que de esa manera acompaña en el dolor a esa bisabuela. Eso es el pensamiento mágico que se le llama, pensamiento mágico de un niño. Y también porque esta lealtad de imitar el sufrimiento, por ejemplo, de esta bisabuela, le da a nuestro niño una sensación de pertenencia. Pertenezco a esta bisabuela o pertenezco al sistema. Es decir, que el sufrimiento es pertenencia. La búsqueda de la pertenencia. Mira, de hecho, cuando alguien sufre, cuando observamos a alguien sufrir, entonces, de repente, es muy fácil y muy tentador entrar en el campo de sufrimiento de esa persona. ¿Por qué? Porque nos da una sensación de proximidad con esa persona, incluso como cierta sensación de complicidad. Y tienes que preguntarte hacia dónde mira tu familia, porque yo observo en las lecturas que muchas familias miran para el sufrimiento. El sufrimiento, en lugar de para el éxito. Te sorprendería darte cuenta de esto cuando en las lecturas se muestra tantos árboles genealógicos que miran para el sufrimiento. ¿Y por qué? Porque es más fácil ser bueno que ser malo. Fíjate. Porque solo quien sale de los programas, de los programas que nos pasa a la familia, de los programas de sufrimiento, del árbol genealógico, solo quien se atreve a hacerlo diferente, a como lo hicieron sus ancestros, pero para eso necesitas estudiar la historia de tu familia, entonces solo esa persona es capaz o queda libre de mirar hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, hacia el futuro. Queda libre para ser creativa. Y ya deja de repetir el pasado. Pero claro, ¿qué significa también hacerlo diferente? Supone romper las tradiciones familiares. Porque el sufrimiento es una tradición, una tradición familiar. Entonces, ¿qué puede significar si yo rompo esa tradición? ¿Qué dejo de tener el apoyo moral de mi árbol genealógico? Y esto es importante que lo tengas en cuenta, ¿verdad? Solo el que está en el adulto, el adulto lo miramos en el emperador, solo el que está en el adulto es capaz de renunciar al apoyo moral de la familia. Dejar de imitar el pasado. Y, por lo tanto, sostenerse en su propia alma. Esa es la fuerza del adulto, ¿verdad? Renunciar al apoyo moral del árbol. Bien, ahora sí, te voy a hablar de tu fecha de nacimiento. Ya muchos sabéis, los que vais siguiendo mis videos, pues obviamente que hablo de cuatro caminos de vida y que, sumando la fecha de nacimiento, uno puede descubrir cuál es su camino de vida, cuál es su meta espiritual y, obviamente, mucha más información que si accedes a los videos y conferencias de Mindalia, pues ahí lo puedes encontrar. Pero hoy te quiero hablar de, según tu fecha de nacimiento, insisto, según tu camino de vida, ¿a qué generación de tu árbol genealógico es más leal tu niño interior? ¿Sí? O dicho de otra manera, según tu fecha de nacimiento, ¿tu niño interior a quién imita? ¿A quién está imitando? ¿Qué historia está imitando? ¿Y de qué generación de tu árbol? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, precisamente porque cuando lo ves, poder verlo, ser consciente, nos permite cortar, cortar con la lealtad, con esta lealtad cortar con la imitación y, por tanto, cortar con el sufrimiento. Así que vamos a ello, porque ya que estamos entrando en un nuevo año, pues vamos a entrar dentro de lo posible siendo malos, con amor, desobedientes, agradeciendo, obviamente, pero también vamos a permitirnos hacerlo diferente. ¿Sí? Crear una nueva historia. Entonces, vamos a ello. Primero tengo que explicarte cómo tienes que sumar tu fecha de nacimiento. Lo he explicado muchas veces, pero si es la primera vez que estás mirando mi trabajo, tengo que explicarte. Bien, tienes que sumar dígito por dígito toda tu fecha, es decir, día, mes y año. Y el resultado final lo tienes que reducir o sumar a un número que vaya del 1 al 10. ¿De acuerdo? Pero hay dos excepciones, con el 1 y con el 10. Es decir, que si tú sumando día, mes y año tienes como resultado directo un 10, ahí tendrás que sumar y reduces a 1. Ahora bien, si sumando tu fecha de nacimiento tienes directo un 19, un 28, un 37, un 46, un 55, un 64, en donde sumas, reduces a 10 y en el 10 te quedas. ¿Ok? Bien. Luego, voy a nombrar cuál es tu camino de vida según el resultado final de sumar tu fecha de nacimiento. Por ejemplo, tenemos las personas raíces, que son número 1, 6 y 8. Los portales, que son 2, 5 y 9. Las alas, que son 3, 4 y 10. Y los integradores, que son los números 7. ¿Ok? Aquí, evidentemente, no explico los números maestros porque no da tiempo, pero si tú, por ejemplo, tienes un 11, entonces reduces, sumas, te lleva al 2 y serías un 2, un portal 2, con vibración maestra. O si, por ejemplo, tienes un 33, sumas y serías una raíz 6 con vibración maestra. O un 44, serías una raíz 8 maestra. ¿De acuerdo? Es decir, los números maestros, aquí los reducimos, pero respetamos su energía y, por lo tanto, los llamamos portales maestros o raíces maestras. ¿Ok? Así que bien. Ahora, vamos a ver, según tu número y según tu camino de vida, a quién eres leal. ¿Ok? ¿Qué imitas, exactamente? Bien, empezamos con las raíces. Las raíces, insisto, llevado al tarot, el número 1 es el mago, el número 6 el enamorado y el número 8 la justicia. ¿Sí? Estos son arcanos raíces. Y la meta espiritual de una persona raíz es la copa. Y la copa, dentro de la lectura del árbol, nos ubicaría en la generación de las abuelas y de los abuelos. Por lo tanto, muchas personas raíces imitan profundamente el sufrimiento de sus abuelas y de sus abuelos. ¿Pero qué tipo de sufrimiento? El sufrimiento sentimental. Es decir, el desamor de estas abuelas y de estos abuelos. Es decir, todo ese dolor emocional, sentimental que tuvieron estas abuelas y estos abuelos. Por ejemplo, pues qué sé yo, si alguna abuela se sintió abandonada o si hubo algún tipo de maltrato, ¿de acuerdo? Pues puede venir más tarde un descendiente y imitar ese sufrimiento. ¿Sí? Entonces, raíces. Vuestra imitación y lealtad es profundamente hacia vuestras abuelas y abuelos. Ok. Luego voy a dar un ritual. ¿Sí? Para cortar con esta lealtad. Luego tenemos las personas portales que son llevado al tarot el número 2, la papisa, el número 5, el sumo sacerdote y el ermitaño número 9. Y la meta espiritual de una persona portal es la espada. Sí, que en este caso nos ubicaría en la generación de las bisabuelas y bisabuelos. Así que, portales, vuestra lealtad, vuestra imitación es hacia bisabuelas y bisabuelos y concretamente ¿qué estáis imitando? El sufrimiento mental y sobre todo el sufrimiento social. ¿Sí? Estas bisabuelas y bisabuelos que sintieron que no encontraron su lugar dentro de la sociedad o que pudieron sentirse humillados o no reconocidos o que no tuvieron por ejemplo vida social es decir, amigas y amigos o que no tuvieron acceso a los estudios a la formación ¿Sí? Esas bisabuelas y bisabuelos que intelectualmente se sintieron censurados que no pudieron sentir la libertad para expresarse pues ahí viene vuestra imitación ¿Sí? Por eso los portales muchas veces tienen dificultades a la hora de comunicarse a la hora de transmitir a la hora de de repente escuchar ¿Sí? Porque la comunicación no solo es hablar también es principalmente saber escuchar entonces ahí los portales pueden tener un sufrimiento por lealtad a bisabuelas y bisabuelos Ok después vienen las personas alas las alas las vemos en los números 3, 4 y 10 es decir emperatriz emperador y rueda de fortuna y la meta espiritual de una persona ala es el basto y esto nos ubica a nivel sistémico en la generación de mamá y papá los padres principalmente ¿Y qué es lo que imitan las personas alas de sus padres? ¿Qué tipo de sufrimiento? Principalmente el sufrimiento de falta de realización vocacional profesional creativa de mamá y papá es decir la frustración de los padres o incluso el sentimiento de fracaso que también es muy frecuente llevar un sentimiento de fracaso por mamá o por papá Ok y luego tenemos mis queridos integradores que son los números 7 que esto nos ubica en el carro y su meta espiritual es el as de oros y esto nos ubica a su vez a nivel genealógico en las hermanas de las abuelas y de los abuelos pero también las tías y tíos es decir hermanas y hermanos de mamá y papá vivos o muertos ok bien entonces ¿cuál es el tipo de sufrimiento que imitan los integradores? Principalmente el sentimiento de falta de prosperidad de estas hermanas y hermanos de las abuelas y abuelos o de estos tíos y tías es decir las dificultades económicas o la falta de éxito o incluso los problemas materiales pues por ejemplo problemas con terrenos con casas con propiedades también este tipo de sufrimiento por lo tanto ya estamos viendo según nuestro camino de vida cuál es la generación del árbol con la que estamos profundamente intrincados y ahora voy a dar un ritual para que podamos cortar con esta invitación y abrirnos a una alegría genuina que es la alegría de hacerlo diferente de crear nuestra propia historia de mirar para el futuro lo nuevo lo desconocido muy bien porque cuando uno mira lo desconocido se siente más vivo es mucho más emocionante vivir la vida cuando sientes que la estás creando y no cuando es una copia verdad aunque sea muy inconsciente una copia del pasado familiar bien entonces vamos a por ello un ritual muy sencillo mira necesitas primero eso sí necesitas el tarot ok entonces vas a coger el as ese as que se corresponda a tu camino de vida vale hago así un repaso muy rápido si eres una persona raíz tu as es la copa si eres un portal tu as la espada si eres una ala tu as el basto y si eres un integrador tu as es el oro entonces montas un altar en casa en una mesa silla, mueble, armario en un lugar elevado colocas por un lado el as de acuerdo vamos a hacer como de izquierda a derecha el as después a continuación tienes que coger una foto de cuando eras niño y la pones en el medio si y por último tienes que hacerte una foto actual y la pones a la derecha si al lado del niño entonces tenemos la generación con la que estás intrincado con la que está intrincado tu niño interior tu niño y el adulto ¿ok? vale muy sencillo te pones delante de este altar de estos símbolos ¿ok? porque estamos trabajando el símbolo y el inconsciente acepta que estás trabajando con esa generación de tu familia con la que estás intrincado con tu niño y con tu adulto entonces te pones delante respiras profundo y primero diriges tu mirada hacia la foto de cuando eras niño y aquí le vas a decir una frase sanadora le dices te libero de imitar el sufrimiento de tus abuelos en el caso de que seas una raíz o te libero de imitar el sufrimiento de tus bisabuelos si eres un portal te libero de imitar el sufrimiento de tus padres si eres una ala o te libero de imitar el sufrimiento de tus tías abuelas tíos abuelos tías o tíos si eres un integrador y luego sigue la frase y le dices así sea así es hecho está desde el adulto le dices a tu niño te libero porque eres tú el que tienes que liberarte a ti mismo ok a tu niño que es el que está amarrado a la familia al destino familiar entonces desde el adulto que toma conciencia liberas a tu niño que es el que está atrapado y luego miras una vez hayas dicho esta frase a tu niño miras la foto actual tu foto actual y mirando le dices una última frase de solución le dices elijo ser feliz a mi manera así sea así es hecho está y lo respiras fíjate y este ritual lo practicas mínimo por 21 días un ciclo completo de 21 días y lo puedes repetir puedes al terminar descansar y volverlo a retomar en otro momento eso sí si lo vuelves a retomar tiene que ser 21 días continuados lo puedes repetir cada vez que tú sientas que de repente tu felicidad parece que no está en tus manos no es cierto por cuántas personas sienten que su felicidad no está en sus manos andan buscando en una pareja en un trabajo en el dinero en el estatus pero la felicidad es mucho más sencillo la felicidad es romper cualquier tipo de lealtad al pasado y estar en el presente el adulto está en el presente el niño no tu niño interior mira para el pasado por eso tenemos que ayudar a nuestro niño a cortar esa mirada hacia el pasado eso es estar en el adulto estar en el presente en lo inmediato en lo que estoy haciendo entonces prueba este ritual para liberar a tu niño de esta lealtad a la generación de tu árbol que corresponda por tu fecha de nacimiento ok así que este es todo el material que había preparado para ti espero que te sirva mucho que te acompañe y que te empodere porque lo que te estoy proponiendo es que tú seas dueño de tu propia felicidad trillones de gracias Ismael ha sido interesantísimo y bueno es interesantísimo lo hablamos en presente ver cómo todo está relacionado cómo la numerología con el tarot con nuestras emociones con las relaciones con la familia con el transgeneracional al final todo es un mismo vínculo ¿no? que gira alrededor de nosotros y que es importantísimo ir a la base para poder pues desbloquear ¿no? todo aquello que nos está desfavoreciendo yo quería hacerte una pregunta hemos hablado de la felicidad de la infelicidad hemos tratado también incluso pequeños rituales para poderlo sanar poderlo desbloquear pero me gustaría saber si existe alguna forma en la que esta polaridad ¿no? entre una y otra se combinen porque muchas veces no es un blanco o un negro sino que podemos encontrar una escala de grises en estos grises ¿qué podemos hacer? claro fíjate que es muy importante que para conectar con la alegría hay que pasar por la tristeza entonces como tú bien dices la vida es una danza entre polaridades y es cierto que para que tú sientas una alegría real también necesitas saber estar con tu tristeza pero una cosa es estar con mi tristeza para después sentir una alegría más genuina y otra cosa es cuando nuestro niño interior lleva la infelicidad de sus ancestros la va llevando la va cargando la va arrastrando por lealtad entonces son cosas muy diferentes ¿no? así que es verdad que se requiere de los estados de tristeza para poder experimentar una alegría más genuina ¿no? porque muchas veces si no la alegría siempre viene como un poco por así decirlo teñida por una tristeza que no he sido capaz de ubicar que no he sido capaz de respirar y de hacerlo un lugar entonces hay que saber también permitirnos sentirnos tristes ¿no? porque en esta sociedad del postureo parece como que ese triste pues de repente ¿verdad? no es guay ¿no? ¿verdad? no es bonito ¿verdad? entonces muchas veces mostramos una alegría ¿verdad? que no es que no es real por lo tanto pues bueno permítete sentir la alegría cuando te visite porque es muy natural y es necesaria porque de hecho la alegría perdón la tristeza es una emoción que nos permite ser creativos la tristeza se va gestando algo creativo de hecho las grandes películas de amor los grandes libros han sido paridos desde desde la tristeza ¿no? las grandes canciones desde la tristeza entonces permítete sentir la tristeza porque también así renovarás tu creatividad muy bien gracias por esa aclaración Ismael yo quería pedirte también otra preguntita al respecto porque hablábamos de la fecha de nacimiento ¿no? de cómo interfiere de qué información podemos también descubrir en ella hoy es 1 de enero justamente mi cumple viene dentro de muy poquito en unos días y yo quiero saber si esto tiene algún tipo de influencia superior es decir si yo por ejemplo realizo este ritual que nos dabas aquí en directo digamos en mi cumpleaños o en una fecha cercana ¿esto me ayudará más? ¿potenciará esa energía? ¿o es independiente? ¿podemos hacerlo en cualquier punto y en cualquier momento? bueno lo puedes hacer en cualquier momento del año lo que sí que es verdad que cuando tú estás en los días previos a tu cumpleaños pues es un buen momento por ejemplo pues para hacer limpias ¿verdad? para hacer cierres de etapas del pasado para agradecer ¿sí? entonces ahí pues podemos trabajar con otro tipo de ritual que nos permita pues aprovechar ese ciclo ¿verdad? de cierre para bueno pues para dejar las cosas resueltas en su sitio de hecho hay un vídeo aquí en Mindalia que yo hice un tiempo atrás donde creo que se titula dime cuál es tu edad y te diré cuál es tu lección espiritual y ahí doy un ritual previo para hacerlo antes de cumplir años y otro ritual para hacerlo después de cumplir años porque energéticamente cuando estamos acercándonos a nuestro cumpleaños es como si hubiera una muerte ¿sí? una muerte energética algo está muriendo que es un viejo yo por así decirlo pero también a partir del día de nuestro cumpleaños 21 días después están haciendo un nuevo yo estoy en un parto entonces muy interesante porque son dos momentos clave para trabajar así que ahí pueden encontrar también un ritual que yo doy para estos momentos perfecto pues aclarado esto me gustaría saber Ismael también ¿qué proyectos traes tú para este nuevo año? ¿qué se viene en tu campo en el ámbito de la psicotarología en tu escuela? ¿qué vamos a poder ver? y bueno un poquito todas las novedades para estar al día para mantenernos ahí contactados contigo y que también la gente que nos acompañe pues pueda saber un poquito este proceso en el que tú inicias el 2024 claro mira además nosotros en la escuela de psicotarología estrenamos ya el 19 de enero de hecho en concreto arrancamos la siguiente formación completa internacional online cuando digo formación completa me refiero que es una formación donde yo enseño y muestro todo el esqueleto de mi metodología es decir los cinco bloques por un lado la lectura de los ancestros del árbol genealógico que es la base del método después el segundo bloque es la lectura de la personalidad o el carácter tercer bloque lectura del alma y de sus movimientos cuarto bloque lectura de la misión de vida y de los dones y quinto bloque la lectura de la fecha de nacimiento entonces toda persona que sienta el llamado profundo de ubicar el tarot donde yo siento que se merece que es en el campo de la terapia la ayuda y la salud pues obviamente es bienvenido a mi escuela para abrir su equipaje primero el equipaje de su alma estudiar a fondo insisto su árbol su personalidad su alma su misión su fecha y luego también si así lo elige pues podrá acompañar a otras personas a ayudarles a abrir su equipaje y a mirarlo con amor porque al final de lo que se trata aquí es de no pelearte con tu equipaje sino de estudiarlo aprender a amarlo y trabajarlo a tu favor entonces pues invito a todo el mundo que así lo sienta que se inscriba a este curso están abiertas ya las inscripciones que no se demoren mucho que no se demoren mucho en inscribir porque evidentemente si no a veces la gente espera último momento para inscribirse ¿verdad? y bueno pues empezamos en enero y terminaremos en el mes de octubre del 2024 así que es un gran viaje un viaje muy potente así que quien sienta el llamado bienvenido será gracias Ismael bueno pues ahí te deseamos todo el éxito como siempre que sigas cumpliendo sueños que sigas alcanzando metas en este 2024 y sobre todo que nosotros estemos muy cerca de ti para seguir viéndolo y seguir viendo tu proceso del que venimos siguiéndote desde hace muchísimos años es una suerte para nosotros verte crecer y que siga siendo así te voy a pedir un mensajito final me gustaría que nos dejaras si puedes ser alguna frase sanadora para este comienzo de inicio que a la gente le encanta tus frases sanadoras pues son súper inspirador siempre tener ahí esa pequeña guía por tu parte pero bueno igual yo te voy a dar toda la libertad del mundo para que ese mensaje venga hacia ti y tú nos lo traslades tal cual te llega así sea pues tengo el tarot en mis manos lo mezclo una frase sanadora que nos acompañe que nos dé fuerza en este 2024 y guau el arcano 7 el carro mira en realidad la verdadera fuerza para avanzar en la vida tiene que ver mucho con si yo integro todo lo que he vivido es decir todo lo que he vivido y todas las personas que forman parte de mi camino de vida ¿verdad? empezando por la familia pero también todos aquellos que te ayudaron durante la infancia o durante la adolescencia en tu primera etapa adulta es decir hacer sitio a todos aquellos que te ayudaron a avanzar un poquito y agradecerles ¿no? es decir por ejemplo médicos profesores sí hacerles una mención una mención especial porque si tú agradeces la ayuda que te prestaron en un momento dado sientes un impulso hacia el futuro un impulso hacia la vida ¿verdad? entonces mira una visualización tú invocas a todas esas personas que sientes que te han ayudado a lo largo de tu vida los invocas a todos que se vayan presentando ¿sí? y los vas mirando los miras a todos delante de ti y entonces mirándolos les dices gracias por facilitarme la vida esa es la frase gracias por facilitarme la vida y tú vas a sentir una fuerza especial ¿verdad? porque a veces damos por hecho que las personas nos tienen que ayudar ¿sí? que un médico me tiene que ayudar ¿verdad? que un profesor me tiene que enseñar claro pero es importante agradecer todas las personas que han colaborado a que tú seas hoy la persona que tú eres entonces porque uno se va construyendo por todas esas ayudas que uno recibe ¿verdad? vamos construyendo nuestro yo nuestra alma entonces llámalos a todos y diles gracias por facilitarme la vida y luego ya después miras para el nuevo año ¿verdad? con toda esa fuerza con todo ese impulso y agradeciendo tremendo mensaje súper inspirador Ismael muchísimas gracias ahí con el carro nos vamos a quedar en esa guía del 2024 maravilloso maravillosa conferencia que nos has compartido gracias también por querer formar parte de Mindalia te acompaña en estos días en los que hemos querido integrar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo en cualquier situación que se encuentre en cualquier creencia y en este nuevo paradigma por el que Mindalia está apostando con el especial te paso entonces la palabra porque nos dejes un mensajito final ya para despedirnos los mejores deseos para todo el mundo para toda la gente que ha estado con nosotros aquí conectados para la gente que lo verá de forma temporal también más tarde en diferido y por nuestra parte como siempre un abrazo enorme Ismael y que tengamos de vuelta lo más pronto posible muchas gracias pues bueno yo le deseo a todo el mundo que tenga un año 8 maravilloso de hecho nos ubica en la carta de la justicia para mí este 2024 va a ser un año en el que va a ser muy importante la sinceridad en nuestras relaciones personales entonces trata primero de ser sincero contigo mismo lo que tú necesitas lo que tú sientes lo que a ti te motiva para poder comunicar con el otro desde un lugar de sinceridad entonces este 2024 ábrete a ser sincero acepta que los demás también se sinceren contigo verdad porque la sinceridad es lo que nos acerca o la verdad es lo que nos acerca a la autenticidad y esa es la verdadera verdad espiritualidad la sinceridad entonces pues le invito a todo el mundo a que practique con esta sinceridad primero consigo mismo después con los demás para que las relaciones sean insisto pues más reales vivir más en la realidad de lo que es de lo que está sucediendo de lo que estoy sintiendo y no de lo que debería de ser sino aceptar lo que está pasando momento a momento así que un abrazo muy grande para todos gracias Laura por tu energía tu presentación y espero volver muy pronto que así será un abrazo grande para todos decretado Ismael muchísimas gracias con esto ahora sí nos despedimos gracias también por estar aquí en este día 1 de enero gracias por acompañarnos y seguro que os ha servido muchísimo la información de Ismael Sánchez yo quiero recordaros que las redes sociales de él las vais a tener siempre disponibles os invito también como él decía previamente que veáis todos sus vídeos a que le sigáis también en sus proyectos en todo lo que hace porque no para de crecer y así estaremos encantados de haceroslo llegar a todos vosotros en cada ocasión que compartimos con él sin más nos despedimos y Mindalia siempre siempre os acompaña recordadlo que siempre vamos a estar ahí para todos vosotros gracias por estar gracias por ver el video